¡Suscríbete al canal! 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 Que tal agua, nene Mira, por aquí hay una cueva oculta Por aquí hay una cueva oculta Con más hierro Y más cosas Anda, mira que chulo Todo es mío Guay Y baja, o sea, chulo El problema es que Ha salido agua punta para otra vez Porque está esta mierda aquí Es de este punto Ay Ay, Dios, ya se ha ido Dios, que gustazo, nene Sin agua por aquí Dios, qué gustazo Una mierda el agua, tío, dando por culo Eso sí, se oye un fanbis por ahí, no sé dónde Pero se oye ¿Qué mierda está haciendo? ¿Qué mierda está haciendo? ¿Qué mierda está haciendo? Desgraciado Tapaiso Casi, casi la cagas No, casi, no Que la estoy cagando Bueno, total, para arriba no vamos a ir Así que bueno Ah, mirad, aquí hay otra cueva Y esta va para abajo Y hay un creeper ahí esperándonos con un zombie No puedo porque ya viene el zombie a matarme El creeper se ha quedado ahí atontado Está en el agua Se le ve que se le está refrescando a los cojones Y está ahí todo a gusto Y no viene Pasa de mí Me está mirando Hombre, claro, siempre sirve Eso siempre viene bien Sería mejor si fuera diamante, pero A falta de diamante Yo ya tengo nivel 33, tío Hace falta hacer libros Para hacer la puta mesa de encantamiento Si tú tuvieras la plantación que tengo yo De caña de azúcar Lo iba a flipar Tengo caña de azúcar para tirar Y lo malo es que ahora Para hacer los libros hace falta Cuero ¿Sabes? ¿Cuero? Sí Hace falta cuero Aparte de la hoja Entonces, claro Necesitan matar Muchísimas vacas Para poder hacer libros Simplemente no vas a gastar No una granja de vacas ¡Ah! Catapum Dios, ¿y eso dónde sigue? En la fiesta Pero como no venías Pues le he dicho al creeper Nos enrollamos Y me he dicho Claro Y me he dicho ¡Claro que sí! Dios, y por aquí hay más realmite De este, tío Aparte de hierro Hay más realmite Vale Me estoy ahogando, tío Pero pico de ojo del agua Soy feliz Tío, me cago en la mierda del agua Asquerosa ¡Dios! Voy a tapar la mierda de agua A ver Roca Esto para acá A ver Y tapo aquí Listo ¡Bien! Ha desaparecido el agua A ver ¿Qué altura tiene esto? Altura 15 No está mal Por aquí podemos encontrar Diamantes perfectamente ¿Sabes por dónde estoy o no? Sí, más o menos te veo Lo que pasa es que estaba Poniendo La cosa Está bien Y para que podamos subir Todo lo que voy Y esa cosa Ah, bueno Vale, ya se me ha roto el puto pico Ahora Otro pico Menos más que me he hecho otro Voy a hacer un camino mejor Que el que tenemos Para el refugio Porque aún se lo veamos Para saber que Está por ahí Y ya Sí, sí Tú a tu rollo Tú a tu puto rollo Y ya voy Uy, aquí hay un pedazo de lago de lava Que te cagas Tenemos que hacer el portal Para el Para el nether Para el nether Sí, hay que hacer el portal Para el nether Pero vamos Ya mismo Ok Por eso Pues ya que tenemos pico de diamante Podemos Sí, hay Un poquillo de sidiana Pues por aquí puedes picar Sidiana Toda que te salga la polla ¿Sabes? Por aquí abajo Porque estoy haciendo Sidiana, pajera Ok, perfecto Ahora voy A ver Vale, me ha timado Me ha timado No hay nada Puta mierda Me ha timado Anda, mira Lapislazuli Esto lo has descubierto tú ¿No, maricón? Sí Pero es que estoy haciendo El camino Y Tal vez no vamos a estar Bueno, vale Como tú quieras Si yo ya te digo Que todo tu rollo Yo de mientras voy recogiendo A casa Yo soy un almacén Andante Agonía pura y dura Es que hace falta, tío Hacer un encantamiento Y sacar fortuna 2 En un pico de diamante Y entonces Es Dios y la Virgen En esto, tío Porque por cada diamante Que piquemos con fortuna 2 Nos salen 4 o 5, ¿sabes? Hostia Eso es la polla Eso mola Eso mola muchísimo Aquí está la obsidiana, nena Aquí abajo Allá abajo he hecho un montón de obsidiana Así que tú bájate Ves picando Hace falta ¿Cuánto eran? 15, ¿no? Sí, 14 Eran 4, 4 4, 4 Era Sí, por ahí 12 12 12 Y un poco más Bueno, pues por ahí Tú pica eso Puede ser Pica con cuidado Y ya está Lo único que pierde un poco de tiempo Pero en fin Mientras yo avanzo un poco Dios, qué pedazo de lago, nene De lava Dios, no Dios, no Estoy escuchando los silbíos Silbidos Esos son los motros Esos azules cabrones Que te he dicho antes Que te gastan medio espada Dándole de hostia ¿Sabes? Y lo estoy escuchando Que viene ¿No lo oyes tú? No, por aquí no se oye Por aquí no se oye Es un poco más adelante Donde se oye Así que me voy a esperar Que termine esa Bueno, no Espérate Porque está la lava Por aquí abajo No hay nada Es decir Por aquí abajo No hay nada Por aquí tampoco Por aquí tampoco Oírse se oyen Y todo esto Un lago de lava Así que Por lo tanto Si está por aquí No puede cruzar Porque está la lava Digo yo Digo yo Porque esos bichos No sé yo Cómo funcionan Los cabrones Y lo mismo Andan por encima de la lava Yo qué sé Pero se oyen por aquí Es que silban Los hijos de puta ¿Sabes? Parece que te llaman Y empiezan Igual que si fuera Avisando a un perro O algo Qué cabrones Una de las cosas Que a mí más me gusta Es que yo siempre En los tutoriales Digo No piquéis encima De vuestras cabezas Y voy yo Y lo hago ¿Sabes? A mí me pasa Me encanta eso No piquéis encima De vuestras cabezas Y yo voy y lo hago Pico encima De mi cabeza La puta lava De mierda Que se extiende A ver Por aquí Por aquí Por aquí no hay nada O sea que se oye el silbido Pero el silbido El silbido Tiene que estar En una cueva Adyacente a nosotros Dios Hay un puñado De realmite aquí Y debajo hay lava Cómo no Cago en la madre Y lo parió La lava asquerosa De mierda A ver Por aquí Bueno Si pongo aquí Agua Ahí Lo mismo Puedo cogerlo Lo mismo No lo sé Yo voy a cogerla Por aquí por si acaso Ahí Ahí Verás tú Si no pego un talegazo aquí Y me mato Bueno Yo estoy recogiendo Oxiriana A saco Bueno Tú coge Si eres feliz Nadie te lo impide Por cierto Dime Me cago tu pa' Que es rellenado Alrededor Del lago de lava Si He hecho como un cerco Que es rellenado de agua Se lo consejo A todo el mundo Que vaya picado Oxiriana Si es lo mejor Si es lo mejor que podéis hacer Si Eso es un consejo Que yo nunca he dado En mis tutoriales Pero Manu Se ha acordado Más que nada Porque yo eso no tengo Estoy escuchando un sonido Que no había escuchado nunca En el Minecraft Que no ha testado Ni nada De eso Viene a servir Es como una especie De rojil De trane Pues puede ser un consolador Que ya vi tanta Que el consolador Gruñía No me gustan Los consoladores A mi tampoco Y menos si son borrados Y rosas Lo escucho más cerca Maldita sea Lo escucho cerca Espérate que vaya para allá No vaya a ser que venga el cabrón Y te funda Eh Si oyen creepers Hostiarse Y se oye de todo Por aquí Y el sirvido Lo oigo muy cerca O sea que Tiene que ser O una cueva que está al lado Si es verdad Soy un gruñío De un consolador Es un consolador Y está cerca No Y por donde Y de donde vengo yo Se oye de todo Pero de todo A que si A que cojona Dios Dios Diamante Tío Justamente debajo De la lava Ah Me cago en tu padre Me cago en tu padre Me cago en tu padre Es desgraciado Diamante Tío aquí debajo Con lava Con lava Como no Tío Dios Quita Quita Pero bueno He podido coger Los dos diamantes Que he picado No sé El problema Es que sale de aquí O sea El diamante Está debajo De esto Te estás quemando Dentro del agua Tío Es minecraft Tiene bug Minecraft Tiene bugs Y por que no sale de ahí Coño A la A la Que niger Pero Y encima Sabiendo que Estás quemando Te quedáis Bueno Ya estará aquí ¿No? Sí Vale A la Recoge tus cosas Bueno Por lo menos Me has dado Los niveles Que tenías Pero no te meto Otra vez Yo no lo he cogido Así que Lo tienes que tener Tío Lo que yo no sé De dónde cojones Ha salido El zombie ese Y por aquí Viene otro Miren de arriba Por donde hemos cortado Donde has cortado Tú la lava Tan guay Por ahí viene Es que es fuente Y no se apaga ¿Lo ves? ¿Qué se queda? Es fuente Y no se apaga Es fuente de lava Tienes que Tienes que picar Esta oxigenada aquí No Ya la he picado Ya la he picado O sea Ya la he destruido O sea Que se supone Que puedo Picar yo aquí Y no sale lava No Sigue saliendo lava Coño Por eso te he dicho Tienes que picar Los de aquí encima Porque el diamante Está debajo Pero te voy a seguir Picar Como estaba picando Que era la manera buena Bueno Pues tú pica Como te salgas De los cojones Tiro Bueno Aquí hay resto Voy a coger la resto A ver Alá Un creeper Qué chulo Voy para acá Hostia Llego la mierda De la rueda del ratón Qué asco De rueda del ratón No compré ratones En los chinos Sé que lo repito Muchas veces Pero no compré ratones En los chinos Por aquí también Has venido A picado Si Joder Qué cabrón Pues no te he visto A ver Esto Bueno Yo voy ya Por 9 Seriana ¿Por cuánto? 9 Ya queda Ya queda Ya queda Ya Yo estoy picando Por aquí Me he pasado El lago De lava Por el forro De los cojones Y estoy picando Para acá Pero no hay nada ¿Por qué? Porque sí Menos mal Que no se ha quemado El pico de diamante En el proceso Sí Gracias a Dios Tío Porque si no Te iba a ahorcar Con lo que ha costado Encima encontrar diamante Tío Aunque los penes Eso está muy bien O sea Los cojadores Están de puta madre Porque te sueltan diamantes Cuando los mata Bueno A nosotros no nos soltamos diamantes Pues por eso te digo Si Nos soltamos más cosas Hombre Sí A lo mismo Puedes soltar más cosas En fin Todo esto es mierda De un lago de lava asqueroso De mierda No hay nada O sea Lo que había Ya lo he cogido Ricardo Ven un momento A donde estoy yo No, no Si voy para allá Lo digo para que Que la gente vea La forma en la que estoy Estoy picando Sí Está picando en modo Este es el modo seguro De picar Oseliana Lo demuestro Yo estoy picando La oseliana Aquí Con agua Que me está cayendo Una fuente de agua Que queda atrás Mina Y cuando termino De picarla Directamente La lava se cubri Como se veía La oseliana Ha quedado filmado Para la posteridad Ha quedado filmado Para la posteridad No sabemos Porque YouTube Le puede caer Igual que Que Google Seguramente Pero bueno No te preocupes Que luego viene The Kid.com Y lo recompra Y hace cualquier Mira Tú sabes Que acapullos De The Kid.com No hay cojones A pararlo Ah por cierto Sabes que Google se reabre En enero Si Pero un momentito Que te voy a quitar El agua No pique ese diamante Que se quede Una ironía No Tú tranquilo Si yo te estoy dejando A ti Yo voy a tirar Un poco para adelante Porque he visto Hierro en el techo Y no lo he cogido Y tengo que cogerlo No puede quedarse Ese hierro ahí Ostias Que ahora No solamente se oyen Los silbios Sino que se oyen Los gritos Es de un bicho Que nunca lo he conseguido Matar Porque Me daba miedo Siempre que lo he visto He huido Pero tiene cabeza De calabaza Y va con una espada Me parece O alguna cosa así Se siente como un niño Es un ninja Es un puto ninja Si Se oye por ahí Es que se oye así El sorcio El sorcio ¿Dónde vas Sorcio? Ay El sorcio Y la mierda Los silbios Me ponen nervioso Claro Claro porque Es que está por el otro lado Por aquí no lo vas a escuchar Bueno Ya puedes coger el diamante Has llegado al destino En teoría En teoría ¿No? Dios Lo que había debajo ¿No? Dios Lo que había debajo Hay un boquete Un sitio con mucha lava Tío A mí me mola ese sitio A ver Quita Que voy a ese sitio De lava No sé si bajar Porque se oye mucho gruñido Mejor Voy a esperar Aunque claro Si estaba todo lleno de lava No creo Que haya nada Es verdad Este ¿Bajamos o no basamos? Sí Ah La mierda ¿Quién quiere hostia? ¿Quién quiere hostia? No hay nadie No hay nadie Chulo ¿Dónde estás chulo? No Nos han timado tío Están gruñendo Pero no No hay nadie Eso es bueno Eso es muy bueno Ey mira Uno Un azul con sombra Ah Cógelo Píllalo Ya 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 lo pido Lo que pasa es que no había más Solo había un No si tío Va de uno en uno El mierda de oro Y ese asqueroso Porque tiene que ser Sí Tiene que ser bueno Tiene que ser bueno Digo yo No sé Hay que hacer un lingot O sea Hay que meterlo en el uno A ver que lingot te sale Y después miramos El crafteo Lo miro yo Aquí con el Con el de este A ver que cojones se puede hacer Con esa mierda No si ya estamos en bedrock Esto ya es Esto ya es Esto ya es Que empezamos a subir otra vez Mierda Esta es la puta obsidiana De mierda Ale si Pon la jeta Pon la jeta Pon la jeta Que te la apartas No Hay que hacer escalera La mano tío Me encanta Es que hemos abierto De tal manera Que no se puede Ni pasar para allá Bueno pues vamos Para acá Yo que sé Y este Por aquí era El bloque 15 Por aquí estamos en 15 O sea que Lo correcto es Por aquí Si es verdad Refugior Está para allá Vamos a meter cosas En el refugior Vamos al refugior A meter cosas Oye y si subimos ya A la casa Y nos hacemos La Del portal Pues a lo mejor No sería mala idea ¿Sabes? Y vamos ya Metiéndonos en el Que vamos dándole A estos Miquel Dungis Que te ven Un poco de acción Si Te parece poca acción La que están teniendo A cojonación Que estás ya con la mierda Los olivos De los huevos Bueno pues yo que sé Vamos a empezar A pillar cosas Y vámonos A la casa A la casa